¡Suscríbete al canal! Pues sí chicos, ordenador bueno y compacto es difícil. Y además de ser difícil, si existe, vale mucho dinero. Así funciona la cosa. Y lo peor de todo es que la mayoría vienen con Intel Graphic HD. Integradas que no funciona ni el Minecraft. Y luego hay otros un poco raros de no sé qué fabricante. Bueno, este se le ha ido la olla a 800 euros. Pero, pero, si eso no va. En fin. Me gustan los Intel Nook. No he visto ninguno en condiciones. Y demás son caros. Y con HD integrada. La cuestión es que si quieres un ordenador potente y compacto tendrás que pagar pasta. Ojo, y tampoco te vayas la olla porque muy compacto tampoco puede ser. Pero, hace un mes me encontré con uno que no era muy caro. Y hoy ha llegado. Me dejó con la boca abierta. Porque no esperaba que realmente tuviera estas posibilidades de upgrade. Pero lo que más me moló es que puedes ver pelis a 4K 60. He visto mini PCs que no son capaces de reproducir 4K a 30 FPS fluidamente. Así que la verdad es que estoy bastante sorprendido. Aunque no es excesivamente barato el equipo. Pero, tira bastante bien el 4K. Pero no solamente el 4K. Esto sí que me dejó loco. ¿Qué cojones? CSGO a más de 160 FPS. What the fuck? No me lo... Es que no me lo creía. Ese cacharro... ¿Está moviendo CSGO? Sí, al parecer hay unos tironcillos. No sé si será porque Windows parece que quiere actualizarse a la fuerza. Siempre que enciende un ordenador después de estar un tiempo parado. Pero por lo demás, la verdad es que iba bastante bien. Así que, llegados a este punto, había que probar más juegos. Look at this. Fortnite. 144 FPS. ¿Qué cojones? Muy, muy jugable. Y la verdad es que incluso maté. Y mira que yo soy un manco. En este punto, había superado con creces las expectativas que tenía de esta máquina. Y sí, quiero aclarar que esta máquina ha sido cedida por Bangu. Pero porque se la he pedido yo, ¿vale? Le dije, oye, ¿y si me dropeas uno de estos para probarlo y a ver qué tal? Y me la cedieron. No sé si me cederán algún código de descuento. Pero le voy a preguntar si me lo cede, ¿vale? Porque estoy viendo que está interesante. Y a lo mejor con un código de descuento puede ser aún más interesante. Aunque bueno, está claro que si cogemos una APU, una plaquita, una mini caja y unas cositas, podemos montar algo compacto prácticamente igual de potente. Aunque creo que este es más potente que la Vega 11. Es decir, más potente que una APU. Y además tiene 16 GB de RAM y 500 GB de disco duro. Espera, vamos a montar un ordenador compacto con una APU. A ver, ¿cuánto nos saldría el equipo? Voy a intentar coger lo que más se parezca a este equipo. Así que bueno, esto lo pasaré en cámara rápida. Vale chicos, ya tengo todo lo más barato para montar una APU. Y sale alrededor de unos 400, 400 y algo. Y sí, podríamos bajar un poco con una caja más pequeña. Pero en general, rondaría los 400 euros. Mientras que este PC compacto tiene un precio de al cambio unos 500 euros. Por eso digo que con un código de descuento, me parece interesante para aquellas personas que quieren ponerlo en su salón. O quién sabe, hacer un mod. Estuve probando otros juegos. Una media de 100 FPS en Doom. Y ojo, fue en DirectX, no en Vulkan. Otro jugazo que no podía aguantar probarlo era, ni más ni menos, que GTA V. Realmente creo que este juego no pasa de moda. Este juego es atemporal. Y súper divertido. Mira, mira, ese coche que estaba yo esperando toda mi vida. Para mí. Lo siento, pero ya tengo coche para toda la vida. Hasta luego, pringa. Ey, espera. Este es el coche de mi vida. Lo siento mucho, pero este es mi coche. De toda la vida. Hasta luego. Dios, este corre más. Dios, 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 Dios. ¿Cómo corre eso? Pero hay algo que no me gusta. Y es que me ha sorprendido el equipo. Pero las temperaturas... No son bajas. Y es que se calienta. Con Fortnite no se calentaba mucho. Pero con Doom... ¡Dum! 93, 92 grados. Sí, es cierto que en mi habitación hace bastante calor. Hay unos 26 grados... 25... Es que hace calor, ¿eh? Es muy cerrado y... Y los ordenadores y eso calientan bastante la habitación. Pero aún así... No tiene una refrigeración pensada para jugar. Y es que, de hecho... Tiene refrigeración inteligente. Cuando no llega a más de 40 grados, se apaga. De hecho, pensaba que estaba roto. Porque lo enciendo y digo... ¡No suena! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y veo que funciona. Digo... ¡Hostia, que tiene... Algo le pasa! Y no. Es que se apagan los ventiladores. En fin, familia. Como conclusión final, tengo que decir que es un equipo interesante para algunos aspectos. Sí es cierto que... Que es compacto. Que tiene bastante potencia. Pero se calienta. Y el precio no es que se ha regalado. De hecho, es un buen precio para este segmento de productos. Y es que con un i7, 16 GB de RAM y 500 GB SSD es un aparato que es normal que tenga ese precio. Así que, familia. Seguramente se vengan cosas divertidas con este cacharro. Si queréis sugerir abajo ideas de qué podemos hacerle. A ver si pensáis igual que yo. Y nada, familia. Voy a cambiarme, a tomarme el jarabe que estoy refriado. Espero que este vídeo os haya gustado. Un saludito a todos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!